¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estaremos hablando sobre Appreciary OS, el cual es una distribución basada en Arch Linux. El objetivo de esta distribución es combinar el rendimiento de Arch Linux, ofreciéndonos además una agradable interfaz gráfica y dándonos dos posibilidades en cuanto a esta. Una de ellas que incluye Genome en la versión 3.20 y la otra que nos incluye Cinnamon. Ahora veremos más a fondo lo que nos ofrece esta distribución de Linux, que por el momento parece ser bastante prometedora. En cuanto a la arquitectura del procesador, únicamente podremos instalar Appreciary OS si contamos con un procesador de 64 bits. La instalación de Appreciary OS se realiza por medio del framework Calamares, por lo cual resulta demasiado sencilla de realizar. Además de la instalación del sistema operativo, podremos encontrar varias aplicaciones que se instalarán sin necesidad de que tengamos una conexión a internet. Entre las más destacadas podemos encontrar Prom, Filezilla, G-Edit, Gimp, Ice, Inkscape, LibreOffice, Pac-Man, Steam y Play on Linux. Del lado de la interfaz encontramos un diseño minimalista, pero sin duda alguna bastante atractivo. Podemos acceder rápidamente a nuestras aplicaciones o actividades y de igual manera a los lugares del equipo. Las dos opciones que nos brinda Appreciary OS en cuanto a la interfaz gráfica de usuario me agradaron mucho sin duda alguna, pero si tuviera que elegir por mi parte me quedaría con la versión que tiene Genome. En la descripción del video podrás encontrar varios enlaces para informarte más acerca de esta llamativa distribución de Linux. De igual manera encontrarás los enlaces para poder descargar cualquiera de las dos versiones de Appreciary OS. Cuéntame en los comentarios que interfaz de escritorio elegirías y lo que piensas acerca de esta distribución. Espero que el video haya sido de tu agrado y sobre todo de tu ayuda. Si así lo fue, puedes darle me gusta al video y suscribirte a mi canal para seguir viendo contenido como este. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario puedes contactarme a través de mi página de Facebook la cual encontrarás en la descripción del video. Sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima.